Van a estar llegando también otras vacunas. Quiero informar que hemos contado con el apoyo de las farmacéuticas y de gobiernos del mundo, como es el caso que aquí se mencionó del gobierno de la India. Ellos tienen mucha población, es el segundo país con más población en el mundo y, sin embargo, autorizaron las autoridades de la India que se entregaran las vacunas en México. Es un acto de solidaridad que, en efecto, nunca vamos a olvidar. Por eso, me gustaría, si él quiere hacerlo, con Marcelo, para que nos ayude con la traducción, me gustaría darle la palabra al embajador de la India en México. Muchísimas gracias. I'm going to translate. Thank you. Señor Presidente, ministros, colegas. Muy buenos días a todas y a todos. Yo no puedo hablar español muy bien, so forgive me, I'll speak in English. No puedo hablar todavía muy bien el español, así que voy a hablar en inglés. Let me begin by saying happy Valentine's Day and I am delighted to bring a special gift to Mexico from India today. Déjenme empezar por desearles el mejor día de San Valentín y me congratulo de que pueda yo estar entregando un regalo muy especial de la India para México. I would like to thank His Excellency the President and His Excellency the Foreign Minister and all other colleagues who have spoken so warmly about my country, India. Quiero agradecerle a Su Excelencia, Señor Presidente de la República de México, al Ministro de Relaciones Exteriores y a quienes han hecho uso de la palabra por su muy cordial y cándida, felicitación y agradecimiento a la India. As His Excellency the President said, we do have our own requirements being a fairly populous country, but it is important for us and we believe also in sharing and assisting our friends and that is why we have been very happy to provide from our production 870,000 doses today for our friends in Mexico. Como lo ha dicho el señor presidente, nosotros en la India tenemos una población bastante amplia que tenemos que cubrir con vacunas, pero creemos firmemente en que debemos compartir y que estamos haciendo frente en conjunto y queremos hacerlo así a esta pandemia. Por eso se autorizó que fueran a México y llegasen el día de hoy 870,000 vacunas. He escuchado de manera muy atenta la explicación que se acaba de dar de cómo se van a distribuir las vacunas y cuáles son las prioridades que México ha fijado, especialmente para trabajadores de la salud de adultos mayores y tengo la certeza de que serán bien usadas para frenar la pandemia de COVID-19. La India ha enviado 24 millones de vacunas con las que hoy se recibieron también aquí en México a 21 países del mundo y es un placer haber sido útil para que México esté incluido en esos envíos. Esperamos y tenemos la convicción, rezamos para eso, de que nuestra modesta contribución para que México pueda hacer frente a esta pandemia sea útil, tenga buenos resultados y que en las próximas semanas podamos mantener este apoyo a México. Once again, excellency, thank you for your kind words for my country, but what our friends for, we are very happy to help. Muchas gracias, señor presidente, por sus cálidas palabras sobre la India y estoy muy complacido de poder haber participado el día de hoy en esta conferencia de prensa. Muchísimas gracias. Gracias. Bueno, para…